Por más de una hora y en contra de su voluntad, fue detenido Pablo Cuevas de la CPDH, quien fue dirigido a la estación 6 de la Policía Nacional. La detención se registró en la casa de la opositora Flor Ramírez, conocida como la señora del huipil. El experto en derechos humanos aclaró no haber sido víctima de golpes ni maltratos, sin embargo, denunció la sustracción de información de su teléfono. Los detalles con José Abraham Sánchez. Por más de hora y media fue interceptado y trasladado a la estación 6 de la Policía Nacional, el reconocido promotor de derechos humanos, doctor Pablo Cuevas, quien después de ser liberado, aseguró que no fue trasladado con lujo de violencia, pero que sí violaron sus derechos al detenerlo sin haber cometido ningún delito, además de sustraer supuestamente información de su teléfono celular. Esto sucedió al salir de la casa de la señora Flor Ramírez, ubicada en Guaspansur, opositora al gobierno y conocida como la señora del huipil. Cuando veníamos saliendo estaban unos oficiales ahí que abordaron al conductor y que nos dijeron que porones superiores los acompañáramos al distrito 6. Y por lo menos rápidamente yo informé a la oficina, de ahí me quitaron el teléfono, a los tres, al conductor, al otro asesor legal de nombre Felipe, que andaba parte del equipo y nos trajeron a la unidad policial. Yo insistí el porqué, insistí el porqué y no nos dijeron nunca porque nos tenían, insistí que nos dieran en calidad de que estábamos aquí en la unidad policial. Sí quiero denunciar que nos quitaron los teléfonos y se lo dieron a un informático de la unidad policial. Es evidente que vaciaron toda la información que andamos en nuestros teléfonos. Es la primera ocasión que el histórico promotor de derechos humanos es detenido. Este tipo de acciones de la Policía Nacional han sido acciones de carácter sistemático, ¿verdad? Ya hemos tenido este tipo de situaciones. El 8 de diciembre fue detenido uno de nuestros equipos que estaba en el Departamento de Madrid realizando actividades y el día de hoy este equipo también fue detenido. No sabemos si tiene que ver con las sanciones ni nada de eso, pero sí sabemos que ya es una actitud más o menos permanente de la Policía Nacional en contra de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Lo insólito que al conductor del doctor Pablo Cuevas lo multaron cuando se encontraba estacionado. Al conductor le impusieron una multa de 2.500 Córdoba por manejo temerario, siendo que él estaba parqueado, esperándome cuando nos llegó la policía y nos capturó, porque esa es la palabra. Nosotros no venimos aquí con nuestra voluntad, venimos en contra de nuestra voluntad. Según Cuevas, injustamente de cualquier manera, la Policía Nacional trata de perjudicar a los ciudadanos que realizan su trabajo de manera legal. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.